Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como es habitual, se produce este encuentro los días martes de todas las semanas, salvo algunas excepciones. Pero antes de recibirla y de darle el buen día, quiero comentarles que aquellos que quieran proponer alguna temática en particular, deberán comunicarse al más 549-2323-526497. Ahora sí, le quiero dar la bienvenida, como lo hago siempre, a la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Aquí estamos haciendo lío otra vez. Haciendo lío. Me parece muy bien. Hay que hacer lío. Me permito agregar, para los que manden temas, brevecito y por escrito. Ah, sí. Que es lo que nos permite ver la lista de preguntas que hay y escoger alguna que no hayamos hecho nunca o alguna que complemente algo que hayamos hecho. Interesante eso que dijiste, ¿eh? Al principio, combinimos con Rosita para que lo escuchen todos. Y aquí estamos, Rosita querida. Bien. Es un nuevo tema que no hemos tratado antes. Bien. Y se trata de, casualmente, la falsa zona de confort, ¿no? Exactamente. La falsa zona de confort. ¿Vos cómo estás, Rosita? Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos bregando por la primavera. Vamos a hacer lo posible para que empiece un poquito antes. Totalmente. Es que ya estamos... Bueno, en este espacio podemos, pero no tenemos un poco. Te diré. Bueno, aquí estamos. ¿Sabés qué? Sí. ¿Querés leer la pregunta? Es un tema que se ha vuelto popular, la expresión zona de confort, pero que, inclusive mirando a ver cómo lo definen sitios web de psicología, hay una concepción restringida de esto, y quiero decirle que nos toca a todos. No hay nadie que no tenga que ver con lo que hoy vamos a hablar. ¿Les la pregunta, por favor, Rosita? Sí, cómo no. Buen día, Rosita. Rosita hermosa, dice. Ah, ¿viste? Viste que ven también, además. Me parece que estaba viendo la película Los puentes de Madison, y pienso que hizo bien Francesca en quedarse, pero los coach y videos en las redes no paran de decirnos que ahora es el momento de ir por tus sueños, de salir del apego y la zona de confort, para saltar al vacío, etcétera, etcétera. Y estoy confundida. No sé si conformarme con mi rutina es ser responsable o desperdiciar mi vida. ¿Podrán, por favor, hacer una columna sobre eso? Desde ya, muchas gracias. Belén, de Río Cuarto, Argentina. Ahí está, Belén. Para los que no hayan visto la película, si pueden verla, la verdad que Los puentes de Madison, de la cual el director es Clint Eastwood y el protagonista, uno de los protagonistas también, y Meryl Streep, la inigualable Meryl Streep. ¿De qué habla la película? Muy brevemente. ¿Por qué este debate? Y está muy buena la pregunta que hace Belén. Tiene que ver con muchas cosas. Espero poder abarcarlas. Básicamente, quien no la recuerde o no la haya visto, llega a Clint Eastwood, muy guapo, un hombre maduro, a la casa de un viejo pueblo rural. No recuerdo bien cómo se encuentran, pero es irrelevante. Es un hombre que saca fotos de puentes. Y en Madison hay un puente, de antiguos puentes. Y establece un vínculo, justamente un fin de semana que inusualmente se queda sola, Meryl Streep, que es un ama de casa, con hijos adolescentes, esposa de un campesino, con una vida sencilla. Se ve una mujer vivaz, inteligente, hermosa. Y les tengo que decir al final por qué se plantea todo este debate. Lo que sucede es que, se flashean los dos, como se dice acá, se quedan tildados el uno con el otro, enamorados a primera vista, hay un hecho que no llega a nada sexual y casi nada romántico. Pero ella se plantea irse de su casa con él o quedarse en su monótona vida de campo, donde cada día es previsible. Todo esto se descubre, al principio se ve que son, ella ya murió y son los hijos leyendo el diario de su madre que encuentran al ir vaciando la casa. Circunstancia que no es poco común, o sea, de esas los que hemos sido, somos terapeutas, yo lo he sido, ella no, hemos visto un montón de cosas que salen de los objetos, que aparecen historias que no conocían de la madre. En este caso, ambos hijos quedan impactados, porque esta historia la desconocían, por supuesto. Posiblemente sean los años 60 en donde ocurre esto, 50, 60. Produce dos efectos antagonistas. El saber esta historia de amor, en que la madre renuncia a ese amor, hace que uno de los hijos se separe de una pareja con la que se lleva mal y hace que el otro de los hijos, que estaba muy apegado a su matrimonio, considere la posibilidad de, en vez de estar apegado, renovar la pareja. Entonces, la zona de confort, ¿cómo juega aquí? En lo que dice Belén, el debate que se produjo, es que se quedó en su zona de confort, o sea, se quedó viviendo como conocía, que tenía que irse con él, seguir por sus sueños y todo lo demás. Y por eso yo les quisiera llamar a esta columna, Rosita, la falsa zona de confort. ¿Por qué? Primero, no me quiero olvidar de esto porque de lo otro a lo mejor va a salir fluido. Todos nosotros tenemos zonas de confort, vamos a ver qué son. Y sería bueno para todos nosotros ver cuáles de esas zonas de confort nos limitan la vida y nos vuelven, inclusive después de haber sido más espléndidos, nos vuelven para atrás, nos vuelven un remedio, una versión muy poco evolucionada o nada respecto de lo que hemos sido. Por algo Carl Jung decía, nacemos originales y morimos copias. Entonces, viste que una copia, el Luján que se venden santos y demás hechos en plástico, a medida que se hacen de una misma matriz, la copia es número mil, por decir un número, ya la Virgen no tiene ninguna cara, el santo no tiene manos, tiene unos cosos al final de los semibrazos. Bueno, así nos va pasando a muchos, que a medida que la vida pasa, va siendo como una réplica, una repetición de nuestra vida, inclusive aunque uno se separe y vuelve a tener una pareja parecida, por ejemplo. Entonces, la zona de confort limita nuestra identidad, pero cuidado, que la zona de confort puede ser sumamente incómoda y a eso quisiera ir. Pero primero quisiera ir al debate, Rosita. Pareciera ser que el debate es que Meryl Streep se quede en su zona de confort, entonces sigue criando a sus hijos, entonces renuncia a sus sueños, etcétera, etcétera, y se quede con un marido mucho más tosco que ella, ella se ve una persona más de índole espiritual o, si quieren, artístico, y por eso queda iluminada por el fotógrafo, culto, artístico y demás. Entonces, la otra opción es irse con ese amor y empezar una nueva vida, lo cual para una mujer de los años 50 era poco usual. Aquí nos quedamos con una visión polar. Siempre que las opciones sean solo dos, es mejor considerar si uno puede estar mirando equivocado. La otra vez hablábamos de los sesgos, la propensión a mirar las cosas de determinada manera. Aquí también, el sesgo humano es considerar polarmente, hemos hablado de las grietas de los países, del fanatismo, blanco-negro, y los blancos se pelean con el grupo negro, y el negro con el blanco, y etcétera. Podría haber una tercera resolución de la película, ya que la spoileé. Por ejemplo, que ella decidiera lo que decidió, se quedara a criar a sus hijos. No sé, me vienen a la cabeza más de una mujer que dejó a sus hijos y a su marido y se fue tras el amor y abandonó todo. Y la verdad, si eso es seguir sus sueños, evidentemente no ha considerado los sueños de los demás. No sería un modo. El que plantea la película no sería un buen modo. Pero una opción, que es una, pero podrían ser muchas más, es considerar que ese vínculo le despertó a ella otras identidades dentro de sí. Y puede entonces quedarse viviendo allí. Tiene un buen marido. No es un mal marido. Tiene una vida amable, una vida buena. No se ve una familia complicada. Pero a lo mejor puede ir hasta el pueblo a tomar clases de arte. A lo mejor puede tomar un taller literario. Puede hacer algo que expanda su identidad. Y es muy posible que en el debate que Belén cita nadie haya bregado por algo alternativo. Que sería cómo hacer para que la vida sea, a veces se aspira a una vida larga, pero por ahí es más importante tener una vida ancha. Y tal vez ese momento en que se ve los hijos ya bastante creciditos, no adultos, pero crecidos, puede esta mujer haber dicho, ups, soy una persona, voy a hacer algo por partes mías que he dejado abandonadas al criar hijos y al sostener la casa y demás. Y ese podría ser el resultado de esta historia con Clint Eastwood, que dura un día, ni siquiera un día y una noche. O sea que salir de la zona de confort podría implicar muchas otras opciones que no son los dos extremos. Me voy y me quedo. Y casi siempre, si va a haber un extremo, empieza dando pequeños pasos. Supongamos que, bueno, transpolamos a otra época eso, en donde existiera la separación, en donde pudiesen darse un tiempo cada uno, etcétera, etcétera. Aún así, hay veces en que es bueno dar pequeños pasos, en este caso, hacia la independencia y la libertad de esa persona que nació mujer en una época en donde eso no sucedía. Entonces, ver si a lo mejor le gustaría en ese momento empezar a estudiar una profesión, como mi mamá que empezó a estudiar peluquería. Entonces, bueno, eso le dio en la segunda mitad de su vida la posibilidad de, muchas veces, como se dice aquí, parar la olla, generar recursos económicos y además conversar con gente, cosa que le encanta, y desarrollar un tipo de arte, como es ser coafé. Coafé. Entonces, bueno, ella de pronto se volvió en coafé. Pero, bueno, ¿cuál es el paso posible para uno? Entonces, eso. Siempre que pensemos bipolarmente, consideremos que en el medio hay matices. ¿Y cuál sería el matiz interesante como mi primer paso a dar? Rosita, ¿querés decir algo de esto? Entiendo que el hecho de que ocurra un... una situación, digamos, distinta a la que uno acostumbra, ¿no es cierto?, a esa vida tranquila, a una vida de matrimonio, a esa zona de confort, y cuando de repente entra a tu vida un evento desconocido, es como que te provoca varios disparadores y uno tiende a analizar esos disparadores para la propia vida. Sí, totalmente. Aquí el llamado lo hace una situación bella. Podría ser que, no sé, llegara una vieja amiga de otro país y le contara lo que está haciendo en París. Entonces, bueno, ¿cómo empezó a estudiar arte? Empezó a ir a los museos, empezó... Y ella dijera, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Si yo he soñado con esto. Entonces, hoy, 2023, y desde hace bastante, seguir los propios sueños a veces implica una irresponsabilidad acerca de los actos, de las consecuencias de nuestros propios actos, como quizá lo sería en este caso, irse con un desconocido y puede un día conocerlo, ¿qué crees que es el amor de tu vida, hermana? Nada, tenés que ver, por empezar, ¿quién demonios es este señor? Y las consecuencias, particularmente los hijos en este caso, de irse a rodar país y sacar fotos. Entonces, me parece que es muy básico, no el planteo de Belén, sino el debate, que me parece fantástica la manera en que planteaste la pregunta, Belén. Y en esto que decís, Rosita, me gustaría ir hacia esto de la zona de confort y por qué yo le pongo el título la falsa zona de confort y esto que me puse a mirar, a ver qué dicen, buenas revistas de psicología, buenos artículos que se pueden encontrar. Hay un error conceptual, porque se entiende que la zona de confort es algo donde, dice en uno de los textos con el que no he congido, la zona de confort genera una falsa paz. Y lo que quiero decir es que zona de confort no es algo donde mi vida es pequeña y controlable. Entonces, soy una mujer de oficina que pone el sello postal y despacha las cartas y me paso 40 años hasta que me retiro, me jubilo, como decimos aquí, y eso fue mi vida. Zona de confort puede ser cambiar de pareja todo el tiempo. Entonces, salir de la zona de confort sería el propósito de con alguien que me importe voy a generar una pareja estable. Zona de confort podría ser en alguien que vive huyendo de país en país, de lugar en lugar y ya tiene una edad a lo mejor para hacer otra cosa con su vida. No digo que eso esté mal. Estamos hablando de alguien que esté huyendo. Entonces, no ha estudiado, trabaja aquí y allá y a lo mejor esa es su zona de confort. Un confort inconfortable. Recuerdo un muchacho que había venido desde Perú en bicicleta. Hermosa aventura. Pero él mismo me decía acá en donde, en mi pueblo en el que vivo, ya este es el último lugar. Voy a volver a mi país, voy a volver en avión, ya mi edad no es para la bicicleta. Voy a buscar, estudiar, pongamos que tuviese 40 años. Entonces, la zona de confort de alguien podría ser, por ejemplo, estar siempre disconforme y haciéndose mala sangre con determinadas cosas. Entonces, esa persona, curiosamente, encuentra su identidad, la zona de confort es cuando yo digo, yo soy XXX y mi vida es XXX. Y esa persona, a lo mejor, era distinta, pero desarrolló el hábito de nunca estar conforme con nada, de quejarse. Y su zona de confort emocional es el disconfort, el estar, en verdad, quejándose de su vida sin hacer algo para salir de esa zona de confort. Entonces, zona de confort puede ser algo que no parece rutinario, pero la rutina es la falta de rutina. Zona de confort puede ser algo doloroso. Puede ser estar siempre con una pareja donde, supongamos, un él es guapo, inteligente y psicópata. Entonces, voy cambiando de tipo, pero no cambio la categoría de vínculo, el tipo de persona que elijo. ¿Por qué? Porque estoy adaptada a eso. Zona de confort es aquello a lo que estoy acostumbrada. Y si tuve algún sueño en donde era distinto en lo que yo quería para mi vida, ahí sí sería muy importante. Porque, ¿sabés qué pasa, Rosita? Hay veces en que en la zona de confort, aunque sea incómoda, nos volvemos, y es una gran pregunta para hacer, nos volvemos a algunos de nuestros ancestros más cercanos. Uno jura no ser jamás como su padre o jamás como su madre. Y es una honesta pregunta, sobre todo después de la mitad de la vida y a veces antes cuando alguien se convierte en madre o padre, ver si uno está en la zona de confort familiar, en donde siempre se enoja por todo como su padre o en donde nunca nada le conforma como a su madre. Y es dependiente de su padre o es mandona con su padre. Entonces, me volví algo parecido y ahí hay una zona de confort familiar donde nadie expande su identidad, nadie hace una vida ancha. ¿Sabés que es muy interesante la pregunta cuando uno trabaja en terapia? Si llega un profesional al consultorio a pedir ayuda, preguntar si hay otros profesionales en la familia o si hay otros que hayan viajado en la familia porque en ciertas familias la zona de confort es tener una universidad cerca y gratuita como son en Argentina muchas de ellas y no estudiar, teniendo posibilidad. Y la zona de confort tira para abajo. Seamos mejor perfil bajo y no estudiemos o podría viajar pero no. Tendría el dinero, tendría el tiempo pero no porque en su familia no viaja y el que hace lo que no ha hecho su familia hay veces en que tiene fuertes resistencias en el campo familiar. Así que está la zona de confort, aquello a lo que me adapté personalmente y la zona de confort familiar en donde me adapté gregariamente. en la zona de confort de una pareja que empezó de una determinada manera y va hallando una rutina en donde ninguno de los dos ya es feliz. Y la solución a lo mejor no es separarse sino conversar y empezar a ampliar eso. Ampliar la identidad, hacer una vida ancha. Rosita. Y hay que ver también qué es lo que uno decide cuando intenta digamos salir de esa zona de confort porque vos acabás de decir por ejemplo una pareja en lugar de separarse también puede conversar o intenta por ahí decidir qué es lo que quiere hacer de su vida. A ver, yo quiero hacer esto. ¿Lo conversamos? ¿Nos ponemos de acuerdo? Vos haces lo que a vos te gusta yo hago lo que a mí me gusta pero sigamos juntos. Por ejemplo. En verdad hay razones para seguir o continuar con ese modo digamos de vivir. O bien decidir porque tengo o tiene ganas de cambiar totalmente de vida. Exactamente. Casi siempre esto deriva me encanta como lo planteás y el modo en que vos usás las palabras siempre me da felicidad. Qué feliz que soy cuando te escucho y no soy la única. La gente por ahí yo no te dejo hablar mucho porque se supone que tengo que hablar yo pero cuando te paso el micrófono o la posta siempre haces como algo que seguramente resume el inconsciente colectivo de nuestros escuchantes. hasta el futuro te diría los que van a escuchar esto en YouTube o en Spotify. En eso que vos decís hay un salto a un nivel de conciencia diferente por ejemplo en una pareja y ahora que digo salto me recuerdo esto en una de las veces que fui a Chile fui a una ciudad que es de mis preferidas a Valparaíso y Valparaíso para el que conoce está toda hecha sobre colinas para que se den una idea y son casas de muchos colores y hay mucho arte en ese lugar y fui a trabajar a una universidad a dar una clase un par de clases a una universidad la Universidad de Iñan del Mar que está ahí cerquita y dos estudiantes una chica y un chico el primer día nomás me llevaron a conocer Valparaíso a donde luego volví y a donde hay una casa de las que tenía Neruda el muchacho que tenía unos 20 años hacía parkour parkour es esa disciplina que es como un arte marcial que consiste en saltar de lugar en lugar hay gente que salta de edificio a edificio salta en las plazas y hacen cosas con el cuerpo increíble yo estaba operada de un pie y acá hasta que caminaba digamos entonces para mí el logro era poder ir subiendo las escaleras de Valparaíso tengo que decir dos cosas una es que me dijo ese muchacho y la otra Rosita que creo que ni vos lo sabés fue la última vez en mi vida con una pierna que tiene una discapacidad y una prótesis interna la última vez que yo fui renga ah o sea perdí la renguera en Valparaíso y yo creo que fue el impacto de lo que este chico dijo porque yo le dije disculpad vamos lento pero yo no puedo ni subir escalera y él me dijo mire el salto yo admiraba lo que él podía hacer el salto más óptimo el salto óptimo no es el más grande yo puedo hacer el más grande porque hice más chicos otra vez pero el salto óptimo es el que uno puede dar atreverse atreverse a darlo y darlo darlo las veces que haga falta hasta luego lo mejor dar otro salto más grande el parcurso empieza así entonces quien sabe para usted subir la escalera es su próximo paso y yo le dije definitivamente sí y sabes que recién hoy quizás 15 años después tomo conciencia de que después de ni siquiera de esos días de esa tarde yo dejé de renguear o sea mi paso fue ese pequeño subir las escaleras y dejar de renguear había una actitud que hacía que yo rengueara no en una condición física porque no es magia y me acordé de la segunda cosa de una frase que es digamos ha ido dando la vuelta es más larga es más corta o sea que no hay un un autor real me gustaría ir despacito porque tiene tres líneas y va hacia una palabra que las dos nosotras dos somos fans de esa palabra en vía de extinción la palabra voluntad que es querer ahí están los sueños del niño dice siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino en emoción esta frase y si empieza por el pensamiento vamos a tener que hacer otra columna de qué nos decimos a nosotros mismos qué pensamos cuando nos va mal qué pensamos que seguramente es polarmente yo no puedo yo no sé esta es mi vida por qué me tocó esto qué barbaridad la que tengo al lado mis hijos mi país mis impedimentos con estas variables el salto conceptual sería como en parkour siembra un pensamiento y cosecharás un destino en el medio es la acción que yo decido y en el para que esa acción se vuelva un hábito hace falta voluntad entonces un entrenador perdón un gimnasta cuando llega a los Juegos Olímpicos es que dijo yo quiero hacer esto yo puedo hacer esto generó la acción y esa acción la repitió hasta volverse experto y acá me viene otra frase de Kafka que es desear y no hacer genera engendra desear y no hacer engendra peste y acá se dice está hablando no del desear tomar una cerveza y no hacerlo es algo grande el que desea y no hace engendra peste así es el que desea y no hace engendra peste deseo yo algo y no estoy haciendo para conseguirlo y hacerme feliz eso sería salir de la zona de confort y la pregunta que les dejo a todos y me dejo a mí misma cuál es mi zona de confort porque el trabajo primero es identificarla y qué metas puedo yo desarrollar para salir de esta zona de confort ponerle algún pasito de parkour en diciembre de acá a diciembre yo quiero haber dominado tal cosa la zona de confort es sentir que uno tiene control a ver que es previsible lo que va a pasar él va a venir mal de la calle me va a pegar ya sé qué es eso después se le pasa y me compra flores y eso puede ser una zona de confort así que es un tema apasionante pero todos los temas que son apasionantes son una invitación a generar una acción cuál es la acción que cada uno que escuche podría tomar para salir de la zona de confort identificarla y ver cómo nuestro pensamiento sostiene esa zona de confort para ver para ver qué acción queremos generar ¿redondeás vos Rosita? me vino a la mente algo que vos dijiste respecto a lo que decía Irún ¿no es cierto? que su propio impedimento era el mismo sí sí es así parece estar afuera a veces hay circunstancias afuera pero en verdad hoy en día sabemos con todo esto en esta psicología de divulgación que es lo que hacemos en esta columna que hay que mirarse uno para hacer esa vida ancha y con las condiciones que tengo la economía que tengo el tiempo que tengo y demás ver cómo me convierto en en lo que en algo por lo menos parecido a lo que yo espero de mí cuál quiero que sea mi destino entonces y en cada tramo ¿eh? cuál quiero hacer qué salto quiero practicar ahora cuál es la acción y ver qué me digo a mí qué es mi pensamiento así que bueno tarea tarea muy medio dipo tarea para el hogar para todos nosotros pero es apasionante ¿no? y nos incluye a todos además no solamente a los que escuchan en esa acción que toda acción es hacer por definición también hay un no hacer yo no quiero más seguir haciendo esto conmigo que puede ser postergar que puede ser darle demasiada prioridad a los demás no quiero voy a tomar una no acción y después a partir de eso nacerá una acción en otra dirección y ahí nace realmente un destino y uno va a recordar el momento en que tomó esa decisión como un punto de inflexión hacia la vida ancha hacia la felicidad autogestada gracias gracias Belén por tu pregunta gracias a quienes comentan debajo qué les pasa con esto y yo siempre voy mirando Rosita va mirando qué pasa con la comunidad de escuchantes quien está escuchando esto y llegó hasta acá no está solo es una comunidad de escuchantes gracias Rosita gracias a vos Virginia pero antes que nada tenés que agradecer a todo el equipo pero claro que sostiene mapas para la vida totalmente y le agradezco a Mario Luis Gawel mi adorado hermano que edita el sonido de un modo impecable a Dante Rodríguez Ragazzini que sube la columna a todo lo que se puede subir y le voy a agradecer hoy a Virginia Gawel que hace el diseño gráfico para que se difunda por Whatsapp o por las distintas redes la columna gracias a la vida bueno mira qué lindo el Apsu busquen en Youtube están con mi nombre y van a encontrar 250 de estas así que bueno puede ser una buena compañía como lo es para muchos hasta la próxima Rosita hasta la próxima Virginia muchas gracias abrazo grandísimo igualmente muy bien llegamos hasta hasta aquí como todos los martes ya 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana y nosotros agradeciendo agradeciendo a toda la gente que se conecta ¿no es cierto? con esta forma de entregar herramientas ¿no es cierto? para el desarrollo cotidiano así que por hoy gracias a Belén de Río Cuarto gracias a todos los que están prendidos con esta intención de cambiar y como decían los scouts ¿no? dejar el mundo un poco mejor de lo que lo hemos conocido esa es la idea así que gracias a Virginia Gawel gracias a todos los escuchas y por hoy llegamos al final de la habitual columna de mapas para la vida ¿no es cierto?